¡No! ¡No, no! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios, quizá... quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? ¿Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho? No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! ¡Lo intentamos! ¡Volvamos a casa! ¡No! Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Ellie. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. ¡Sabemos que estáis ahí! ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¿Pero qué? ¡No puedo creer lo que hemos hecho! ¡Alto! ¡La hemos abandonado! ¡Alto! No te separes de mí. Hay que moverse. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿Qué pasa? 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 ¡Ah! ¿Dónde andas? ¡Ah! ¡La madre de...! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ah! Tiro, no. Unida la salida. ¡Hagámoslo! ¡Oh! 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 Unas escaleras allí. Abajo. Unas escaleras. Unas escaleras. Agáchate. Sin objetivos. Repito, sin objetivos. Hay un soldado por allí. Mantener la posición y esperar repuestos. Vale. Manteniendo posición. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía ¿Los has visto? No, está vacío No he visto nada Ya busco por aquí, mira por ahí Venga, da un paso en falso Joder, no están aquí Joder, no están aquí No sé nadar Ya se nos ocurrirá Eli? Sí Mira, aún funciona No me dejaréis aquí, ¿no? No me espera ahí Callejón sin salida Una escalera Tal vez podamos usarla No me queda No me espera ¿Dónde está? ¿De verdad? Eli. Vale, vale. Cuidado. Te tengo. La tengo. Nos vamos de aquí. Oye, mira. Lo de Tess. No sé ni qué. Te voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo. No le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad... Hacia el norte. Y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Allá vamos. Sí. Será más rápido atravesar por aquí. ¿Qué? Nada. Es que... Nunca había visto algo así. Eso es todo. ¿El bosque? Sí. Nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme. Ojalá hubiera otra opción. ¿Trepamos? ¿Trepamos? No. Es un alambre de espino. Tenemos que rodearlo. ¡Hala, mira! 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 ¿Qué pasa? Joder... ¡Mierda! ¡Por aquí! ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabe silbar. ¿Suena como si supiera silbar? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.